Música 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 Me entrasa odiar mi valor Vivo, con pasión liberar La historia de este amor se ha unido Para la eternidad Que triste es mi sueño soy Me entrasa esperando a mí Revolución a mi vida y a mi Revolución a mi vida y a mi Revolución a mi vida y a mi